Esto es el sentimiento de mi corazoncito, te lo dice Karina de la Cruz Aquí, hecha, contigo Karina de la Cruz Hasta mi tortilla me ha traicionado, hasta mi amado se ha ido con otra Aquí, hecha, contigo Karina de la Cruz Hasta mi tortilla me ha traicionado, hasta mi amado se ha ido con otra Aquí, hecha, contigo Karina de la Cruz 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 Ya, 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 ya Voyo, voyo, orispa, señora, Pascuala Cañari, baila, baila, con Cesarino Kiko, arriba, fuerte, maldolado Así, así, sigue, sigue, todo duro Nunca te olvides que somos los safaris del amor